Pasa algo curioso cuando empiezas a poner en práctica algunos hábitos de organización en tu vida. De pronto empiezas a tener más orden, obviamente, pero no sólo en tu mesa de trabajo, en tu casa, en tus armarios, sino que además se genera un renovado orden también en tu cabeza. Y esto hace que empieces a sentirte más a gusto con tu vida, a disfrutar más también de tu rutina diaria. Esa que es tan rutinaria, valga la redundancia, y que puede llegar a hacerte sentirte desmotivado, cansado o hastiado. Por eso, en el vídeo de hoy, quiero compartirte algunos de los hábitos que yo misma tengo y que me están ayudando a estar mucho más organizada y a sentirme muy satisfecha con mi día a día. ¡Empezamos! Si es la primera vez que aterrizas en este canal, me llamo Sandra, soy coach, y cada semana los miércoles subo un nuevo vídeo sobre desarrollo personal, productividad y hábitos. Así que, si estás buscando hacer cambios en tu vida para ser más feliz, te invito a que te suscribas haciendo clic justo aquí. Bien, si hay un hábito que te recomiendo mucho porque me ha permitido hacerme la vida mucho más fácil y, sobre todo, menos exigente, es el siguiente. El gran fallo que cometen muchísimas personas, incluida yo hasta que me di cuenta, es el de colocar en tu agenda tareas, compromisos, etc., según la disponibilidad de tiempo que tengas. O sea, sí, que cuando ves un hueco en blanco en tu agenda, tú vas y metes cosas ahí y no le das muchas más vueltas. Y aunque esto parece lo más lógico, al hacer esto te olvidas de otro factor que es igual de importante que el tiempo. Se llama energía. Y es más, fíjate en esto. Cuando tú colocas tareas en tu agenda sin tener en cuenta tus niveles de energía, estás pasando por alto algo muy importante. Tú mismo. Entonces, yo te propongo que 2024 sea tu gran año. Ese gran año en el que te vas a tener en cuenta a ti mismo cada vez que rellenes tu agenda. Por ejemplo, ahora que ya cada vez yo me conozco mejor, pues yo ya sé que a primera hora de la mañana es cuando tengo más energía, tanto física como mental. Entonces, ahí es cuando trato de agendarme las tareas más retadoras, más difíciles, que más pereza me dan o también las más creativas. Porque a esa primera hora de la mañana es cuando tengo más energía. Y cuando puedo dar lo mejor de mí a la hora de, por ejemplo, escribir los guiones de mis vídeos o cuando creo los audios de mis cursos y programas. Y luego por las tardes, lo que me pasa es que ya tengo mucha menos energía mental. Como que energía física tengo porque llevo toda la mañana sentada. Pero energía mental, está de capa caída. Así que me cuesta más pensar y me cuesta mucho más concentrarme. Entonces, ahí doy preferencia a tareas, vamos a llamarlo así, como más mecánicas o que no requieren un gran esfuerzo mental o creativo. Como puede ser, pues no sé, responder unos mails, ocuparme de cuestiones técnicas de la web o hacer recados incluso. Sin embargo, hubo un tiempo en que yo completaba mi agenda poniendo sin ton ni son a primera hora de la mañana las cosas así como que más urgentes. Como responder algún email importante o hacer algún recado o resolver algún tema técnico de, pues no sé, pues alguna cosa que no funciona en mi web o lo que sea. Y ahí me iba una energía mental y creativa preciosa que luego por la tarde cuando me quería poner, por ejemplo, a escribir un guión pues me sentía fatal porque no me salía o tardaba el doble, porque no me concentraba y eso te hace sentirte muy mal contigo mismo, ¿no? Y aquí es donde quiero que pongas atención. Muchas veces nos sentimos mal con nosotros mismos no porque lo estemos haciendo mal o porque no seamos capaces sino porque no nos estamos organizando en base a cómo somos. Por ejemplo, en base a nuestros niveles de energía. Si eres una mente inquieta como yo, que tiene mil ideas al día y sientes que te vendría bien aprender a organizar tus ideas y tu mente entonces lo que puedes hacer es organizarlas en distintas libretas o carpetas como si de ropa en un armario se tratase. Por ejemplo, cuando tengas una idea relacionada con el trabajo en lugar de dejarla morir en tu cabeza o de frustrarte por no poder llevarla a cabo en ese momento lo que puedes hacer es organizar una carpeta física o también digital en tu ordenador en la que recoger y después clasificar todas esas ideas por más disparatadas que te puedan parecer que vas teniendo en tu día a día. Y puedes hacer lo mismo con las ideas que tengas para tu casa o para tu ocio recetas de cocina que veas en TikTok y que te resultan interesantes o ideas de regalo de cumpleaños, lo que sea. Si las vas guardando al mismo tiempo que las organizas en carpetas el día que necesites echar mano de algo de inspiración las tendrás a mano y sabrás por dónde encontrar cada una. Y esto te va a permitir dos cosas. Primero, que nunca se te escape ninguna idea. Y segundo, despejar tu mente de tantas ideas porque las habrás guardado a buen recaudo y podrás dejar tu cabeza libre para otra nueva sin saturarte tanto. Y esto funciona muy bien también para los objetivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas personas cometen el error de proponerse demasiados objetivos al mismo tiempo porque inconscientemente piensan que si se les ha ocurrido esa idea o ese objetivo en ese momento entonces significa que deben realizarlo ya. Y esto no es así. Tú puedes tener mil ideas o querer lograr mil objetivos e ir clasificándolos y guardándolos para así poder llevarlos a cabo de uno en uno. Sin pausa, pero también sin prisa, sin sabotearte y sin abrumarte. Y aquí tengo que hacer un inciso porque yo sé que esto de aclarar qué objetivos proponerte, cuáles son las cosas más importantes que hay en tu vida ahora mismo, etc. no siempre es una tarea fácil. Así que para ayudarte con esto te recomiendo muchísimo que te descargues de forma totalmente gratuita mi guía claridad con ejercicios y consejos que te van a ayudar a aclarar qué es lo realmente importante en tu vida y aclarar también qué es eso que te gustaría lograr en próximos años. Así que pulsa en la descripción o en el comentario fijado de este vídeo para descargarte la hora. Vale, esto es muy personal y seguro que más o menos ya lo tienes organizado de alguna forma pero aún así está bueno que le eches un vistacillo de cara al 2024 por si tienes oportunidad de mejorarlo. Porque si lo piensas, el tema de las comidas es algo que nos acompaña absolutamente todos los días sea que trabajes, que no trabajes, que tengas más tiempo, que tengas menos tiempo, etc. Y puede ser por tanto una fuente de estrés y hartazgo si no te organizas bien. A mí hasta hace no muchos años me agobiaba el tema de comidas porque era algo a lo que no prestaba mucha atención, como que no lo tenía organizado. Entonces yo trabajaba sin descanso ahí a full de 9 a 2 de la tarde, estaba tan enfrascada en sacar adelante mis tareas para mi negocio, mi trabajo, todo esto, que muchas veces llegaban incluso las 3 de la tarde y de pronto sentía un hambre atroz. Y entonces me iba a la cocina y me daba cuenta al abrir mi nevera de que no tenía nada con que hacerme un buen y nutritivo plato de comida. Así que llegó un momento en que me puse un límite a mí misma y me motivé para hacerle un hueco a esto y empezar a organizarme mejor porque era una fuente continua y diaria de incomodidad en mi vida. Entonces, lo que hago ahora es una vez a la semana organizar los menús de los siguientes 7 días. Esto me permite al mismo tiempo hacer la lista de la compra de cada semana con mucho más detalle. Es decir, que estoy logrando con esto ajustar muy bien lo que compro cada semana en el súper. Y esto a su vez me permite que bueno, pues por una parte no sobrepasarme de mi presupuesto y por otro lado no caer en comprar comida poco saludable y de cuestionable valor nutricional. Así que al final todo esto hace que de un plumazo y con dedicarle mi tiempo y energía solo una vez por semana yo ya sé que voy a comer esa semana lo cual me ahorro el quebradero de cabeza de pensar que voy a comer cada día y a su vez cuando abro la nevera siempre tengo los ingredientes que necesito. Bien, otra cosa que te quita tu paz interior por las mañanas sobre todo es cuando acabas de ducharte vas al armario echas un vistazo a la ropa que tienes suspiras vuelves a echar otro vistazo y sueltas un ¡Uff! Es que no sé qué ponerme y encima no tengo tiempo de pensar porque es que voy a llegar justo al trabajo. O sea por favor ¿podemos hablar un momento de lo mucho que aborrezco esos momentos cuando me pasa esto? Por eso el cuarto hábito es y cuando digo simplificar me refiero a que la forma en que organizes la ropa en tu armario debe ser lo más útil y eficiente posible para ti en las mañanas. Y no hablo de que dobles la ropa lo maricondo y que te quede un armario precioso con todo colocadito no me estoy refiriendo a que tengas de un vistazo en perchas o cajones esos conjuntos de ropa que usas a diario por ejemplo para ir a trabajar. Por eso cuando organizes tu ropa es interesante que te tomes un momento para antes de reordenar tu armario primero que te reserves un hueco de tiempo para hacerte varios conjuntos que vas a colocarte a la vista en tu armario de forma que cada mañana cuando lo abras literalmente no tengas que pensar. Encefalograma plano o sea abro la puerta del armario y cojo el conjunto y cierro la puerta del armario y listo. Y esto a su vez va a significar que toda la demás ropa la de los findes la de las cenas con amigas la de deporte la de fiesta y demás la tengas en otro lugar o como que menos a mano porque total no lo vas a usar con tanta frecuente. Bien otra forma de organizar mejor tu vida en 2024 y sentir menos agobios o malestar cuando te toca hacer limpieza es porque si no puede pasarte lo mismo que me pasaba a mí que cuando llegaba el fin de semana me levantaba tarde para hacerme un buen desayuno de fin de semana y mientras lo hacía miraba a mi alrededor y me daba cuenta de que esta mañana en lugar de ir a darme un paseo o disfrutar de mi tiempo libre pues me iba a tocar ya sí o sí limpiar toda la casa porque había llegado a un punto de no retorno en que o limpiaba o limpiaba. Y claro este tipo de limpiezas no son de las de ala que en medio ahorita hago así aguasá y listo. No 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 no. Te hablo de pasarme la mañana enterita del sábado o del domingo limpiando y acabando con dolor de espalda y peor aún teniendo que dejar cosas sin limpiar del todo porque es que ya es demasiado y no me da tiempo ni ni ganas. Así que con la limpieza me pasaba algo parecido que lo que te conté de las comidas se había convertido en otra fuente de frustración en mi vida y en mi rutina semanal que la verdad no me ayudaba a sentirme bien en mi piel ni en mi casa. De ahí que empecé a organizar más esa área de mi vida y también de mi hogar y en mi caso se me ocurrió que la limpieza tenía que ser diaria. ¿Para qué? Pues para que cuando llegara el fin de no tuviera que ocuparme de limpiar casi nada no tuviera que por lo menos pegarme maratones de limpieza. en la que logro tener al día lo básico de una casa tipo el polvo de las superficies los baños la cocina los suelos etc. Obviamente que luego me queda todo lo demás que se hace con menos frecuencia y que a veces hago también los fines de semana pero el cambio es abismal porque cada sábado y cada domingo me levanto en un piso en condiciones y sin esa presión por ponerme a limpiar en mis días de descanso cuando a lo mejor lo que me apetece pues es relajarme y no hacer nada precisamente que para eso os dan los fines de semana. Así que esta rutina diaria de 15 minutos te la comparto en este vídeo con todo lujo de detalles para que puedas irte a verlo al final de este si te interesa saber más. Ok, otro muy buen hábito que te va a ayudar a poner más orden en tu hogar y en tu lugar de trabajo y que además le hace mucho bien a tu mente es... Para mí esto es de lo más terapéutico y es una muy buena forma de empezar a comprometerte más en serio con ese gran cambio de vida que deseas desde hace tiempo. A mí me gusta mucho este dicho de cuando una puerta se cierra otra se abre porque lo he vivido infinidad de veces en mi vida prácticamente todas para mejor. Entonces es como que estoy súper concienciada con esto de que cerrar etapas o dejar atrás el pasado y seguir adelante es positivo y además deseable y necesario diría incluso para poder crecer y disfrutar al máximo de tu vida. Por eso una muy buena manera de demostrarte a ti mismo que quieres y estás de hecho empezando a abrir una nueva etapa en tu vida para ser más feliz es justamente animarte a tomar el hábito de deshacerte de todo aquello que ya no te sirve o no te hace feliz. Y subrayo y pongo en mayúscula que ya no te sirve o que ya no te hace feliz porque a ver si hay cosas que tú crees que aún te sirven y que te hacen feliz pues no tienes que tirar las cosas por tirar o sea esto de tirar cosas y de deshacerte de cosas y de depurar no es una moda a la que adherirse es si tienes la necesidad de quitarte cosas de encima porque tienes la casa aborrotada si no vamos a ver ¿a qué te vas a poner con ello? Entonces si tienes la casa despejada o si te gusta cómo está tu casa no tires nada esto es para las personas que ya necesitan empezar una nueva etapa deshacerse de cosas liberarse y empezar el año nuevo pues de una manera nueva y mucho más ligera porque además hoy en día tenemos la suerte de que es muy fácil y hay muchas plataformas para ello el conseguir darle una nueva vida a todos esos objetos que ya no usamos o que ya no nos gustan bien sea vendiendo este objeto o cambiándolo por otro incluso o donándolo etcétera así no solo le das otra vida a todas esas cosas y puedes hasta sacarte un dinerito para ti sino que además haces espacio en tu vida para otras prioridades y esta limpieza la puedes llevar también a tu móvil y ordenador yo por ejemplo tiendo a tener la carpeta de descargas de mi ordenador siempre llena yo no sé cómo lo hago eso está siempre lleno o sea que está pasando aquí no lo sabemos pero está siempre llena por eso de vez en cuando tiro todo aquello que me descargué en su día pero que ya sé que no voy a volver a usar o que si lo necesito más adelante me lo puedo volver a descargar en el sitio que sea y también esto lo puedes trasladar a tu móvil por supuesto porque a veces nos descargamos apps que nos llaman la atención pero luego resulta que están ahí y que no las usamos bueno pues de vez en cuando yo por ejemplo reviso mi móvil y voy eliminando todas esas apps que ya no me hacen falta y esto me lleva al siguiente punto tener tu mesa de trabajo ordenada te va a permitir encontrar las cosas que vayas necesitando a la primera y te harás sentir como más profesional o más ordenada esto para mí es importante porque me ayuda a dar lo mejor de mí y a sentirme más a gusto en el trabajo y por supuesto a concentrarme mucho mejor por eso lo que hago es tratar de ordenar mi mesa cada día al acabar mis tareas o si en algún momento me olvido porque puede ser que tenga ganas locas de irme ya y de dejar de trabajar ese día y lo dejo todo así pues entonces siempre puedo ordenar mi mesa al día siguiente justo antes de empezar de nuevo a trabajar y este hábito me ayuda a poner en orden mi cabeza antes de empezar a hacer las tareas que tengo que hacer es como que estoy ordenando es como que estoy recogiendo o al final del día y estoy como revisando vale esto ya lo hice esto también voy bien si voy a conseguir este objetivo este mes parece que voy bien le tendré que dedicar más tiempo menos o sea el hecho de ordenar tu mesa te ayuda también a ordenar o sea tienes que tomártelo no como un hábito obligatorio me han dicho que tengo que ordenar mi mesa todos los días no aprovecha ese momento para tú también replantearte cosas cuestionarte que no tenemos muchos momentos de reflexión muchas veces tenemos tantas cosas que hacer lo siguiente lo siguiente lo siguiente que no tenemos esos momentos para poner en orden nuestra cabecita y por eso a veces vamos un poco como sin toni son por la vida haciendo mil cosas pero ninguna importante bien pues haciendo esto de tu ritual de antes de empezar a trabajar o al terminar de trabajar ordenar tu mesa te va a permitir enfocarte mucho mejor en lo que tienes que hacer en lo que te queda por hacer y a sentirte también más a gusto trabajando porque siempre tendrás la claridad de qué estás haciendo qué te queda qué es lo siguiente y demás te aseguro que es increíble como pequeñas cosas como estas pueden cambiar tu estado de ánimo y tu motivación para trabajar por eso es importante recuerda que cada cosa esté en su lugar también dentro de tu orden y para tener tu ordenador organizado lo mejor es que la mayoría de tus archivos estén clasificados y guardados en carpetas un buen truco es hacer esa clasificación de manera intuitiva es decir de tal manera que si un día te pusieras enfermo y quisieras que alguien te buscara un documento en tu ordenador que todo esté ordenado y nombrado de tal manera que cualquiera pudiera encontrarlo por pura lógica solo leyendo los nombres de las carpetas por ejemplo yo tengo guardados todos mis guiones de mis vídeos en una carpeta que se llama guiones de youtube y esa carpeta a su vez está dentro de otra carpeta que llamo youtube donde aparte de guiones pues hay efectos de sonido carpetas con mis portadas ideas de temas etc así que en función de que trate tu trabajo o de que tipo de documentos hay en tu ordenador personal debes ir creando carpetas y subcarpetas que te permitan tener todo bien ordenado y organizado para que cuando busques algo lo encuentres a la primera y lo tengas a mano otra muy buena manera de poner orden en tu vida y sobre todo de estar más tranquilo es que te ocupes de y para esto hay mil fórmulas que puedes utilizar en función de cuál sea tu situación y cuáles sean tus objetivos pero lo más importante es que te acostumbres a planificar tu presupuesto mensual para compras para ocio para gastos fijos y variables y para ahorros todo ello en función por supuesto de tus ingresos y que nunca superes ese presupuesto que te has marcado para asegurarte de no meterte en problemas y tener unas finanzas saneadas porque organizar tu vida tiene que ver también con organizar tus finanzas personales para que de nuevo cuando necesites algo tengas ya elaborado un plan que te permita financiarte ese algo que puede ser una formación profesional una capacitación personal un ordenador nuevo o tomar incluso la grande decisión de dejar tu trabajo si quieres emprender lo más probable es que tú ya sepas que esto podría beneficiarte muchísimo pero al igual que me pasa a mí y a muchos al final puede ser también que esto te dé un montón de pereza hacerlo porque a ver a mí me da pereza y por lo tanto que lleves tiempo posponiéndolo o que no seas constante con el plan de presupuesto que te has marcado así que un buen comienzo para reorganizar tu vida podría ser empezar a prestar más atención a este hábito de organizar tus finanzas bien todo este tema de crear hábitos nuevos integrarlos en tus rutinas y ser más constante es lo que trabajamos cada día en mi programa de coaching diario Mañanas Conscientes pero mientras llega la apertura de inscripciones que será este próximo mes de enero voy a darte aquí un par de tips para ayudarte a empezar ya mismo si lo que quieres es empezar a crear un nuevo hábito para transformar tu estilo de vida y sentirte mejor en tu día a día no puedes dejártelo para cuando tengas tiempo o cuando te apetezca debes organizarte por eso lo que puedes hacer es tratar de integrar ese hábito en las rutinas diarias o semanales que ya tienes implementadas en tu cotidiano de forma que dentro de las rutinas que ya tienes integradas en tu día hagas un hueco para ese nuevo hábito así te será más fácil ser constante y no olvidarte de realizarlo sobre todo al principio que es cuando más cuesta por ejemplo si cada mañana tienes ya la costumbre de hacer unos estiramientos en cama antes de levantarte y luego lo siguiente que haces es saltar a la ducha para luego vestirte y desayunar y lo que quieres es incorporar el hábito por ejemplo de escribir unas hojas en tu diario para empezar a hacer journaling a diario bueno pues lo que podrías hacer es reorganizar tu rutina de mañana haciendo ese hábito de escribir en esos 10 minutos que tienes entre los estiramientos y la ducha y si tras probar esta opción ves que no funciona para ti porque esto puede pasar pues podrías intentar meter ese hábito de journaling más bien en tu rutina de noche a ver qué tal te va de forma que en cuanto te acuestes y antes de ponerte a leer en la cama o ver la tele pues que te tomes 5 o 10 minutos para escribir en definitiva poner tu vida en orden no siempre es sinónimo de hacer grandes cambios muy drásticos o de aprender lo último en productividad a veces basta con organizar lo más tonto y pequeño y evidente en aras de hacerte la vida más fácil y sobre todo más fluida recuerda que tu vida es tuya y si bien hay cosas que ahora mismo no puedes cambiar inmediatamente si puedes ir consiguiendo pequeñitas mejoras que te van a ayudar a disfrutar igualmente mucho más de tu día a día espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para ti y te dejo aquí el de la limpieza en 15 minutos del que te hablaba antes para que puedas decir adiós a tus maratones de limpieza semanal te mando un enorme abrazo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye bye